Amigos, video número 65 de Preguntas y Respuestas en un día donde casi Delbonis da la sorpresa ante Djokovic de hecho estaba bastante expectante a ver si no tenía que hacer algún video de emergencia hablando de la gran victoria de Delbo, con B pero no se dio, Djokovic después de partir un par de raquetas se puso las pilas y empezó a recuperar parte de su nivel está en un estado, a ver cómo podría explicar Djokovic está en un momento, algo inestable en cuanto a lo emocional quizás se lo ve muy enojado, partiendo raquetas quién sabe lo que le pasa, la verdad no estamos en su vida privada Djokovic está en una especie de bajoncito, manteniendo el nivel en algunos casos y yéndose muy para abajo en otros, vamos a ver qué pasa vamos a ver si se pone las pilas cuando llegue la temporada por los ladrillos o el este mismo Miami, veremos y en cuanto a Delbonis, es un jugador que hace una o dos temporadas yo lo veía y decía Delbonis está jugando demasiado, demasiado, ha sido bien y la verdad que es alguien que es capaz de tener picos muy altos y tener bajones bastante prolongados y pronunciados me se acuerda mucho a Leo Maier la otra vez tuiteaba, entre paréntesis me pueden seguir en arroba sebastián cala y en instagram en sebastián.cala.tennis para un seguimiento un poco más diario y Leo tiene picos muy altos y también desaparece por media temporada hasta que pega una buena semana, son jugadores irregulares quizás es lo más importante a trabajar en ellos ellos sabrán lo que hacen pero pero si son capaces de mucho y también son capaces de desaparecer mucho tiempo y eso es lo que da pena porque uno no sabe con qué se va a encontrar con un partido del Boris o un partido de Leo Maier que estuvo cerca de perder contra Himmer Maier en primera ronda lo sacó adelante y después le ganó a Pela y ahí va ahí va Leo Maier vamos a la primera pregunta ah bueno la primera es una pregunta en general digamos porque hay varios que me preguntan me dicen Sebastián donde entrenas podría tomar clases con vos podría entrenar con vos si doy clases de suscriptores no hay ninguna ley en contra de dar clases de suscriptores claro que sí el tema es que el canal llega a muchos lugares del mundo y no estoy en todos los lugares del mundo estoy en uno nomás así que los que coincidan en cuanto a cercanía encantado se puede dar clases y obviamente que siempre está el que me quiera mandar un mensaje o por ejemplo algún jugador que pretenda un entrenamiento o algún acompañamiento a torneos giras algún proyecto importante obviamente que se pueden comunicar conmigo lo más seguro creo que es por por Instagram que yo ya lo digo varias veces Instagram sebastian.cala.tnz puede mandar un mensaje ahí el twitter arroba sebastiancala así que claro que se pueden comunicar y si pasa de de coincidir en la geografía con gusto se puede arreglar algo así que vamos a bueno esa es la primera pregunta cedrico p la segunda cómo pegarle a la pelota cuando llega muerta bueno he hecho varias he dado varias respuestas sobre este tema pero se sigue repitiendo la pregunta y bueno es algo importante de hecho hice algunos videos en la serie de cómo ganar los pasabolas hay hay uno en el que se trabaja el trill de la pelota bien muerta donde yo tengo una pelota con sin efecto completamente muerta o incluso con con spin con backspin para que el jugador tenga que ajustar mucho y generar toda la potencia y el contacto él mismo por eso es que yo por ejemplo dentro de yo soy mucho del entrenamiento en peloteo corregir un par de cosas bueno para acá acá estamos haciendo algo mal vamos a trabajar en el drill y volvemos al peloteo me gusta mucho el trabajo en cancha uno contra uno y uno de los entrenamientos de peloteo que más me gusta por ejemplo es slice contra top perdón por ejemplo uno tira mucho slice y trata de generar toque uno flota la pelota bien muerta trata de ajustar y pegarle firme otra vez creo que uno genera mucho mucha coordinación con eso porque la pelota al venir muerta cuando viene rápido uno pone la la mano pone la raqueta y la pelota sale pero cuando la pelota no tiene peso ni velocidad uno debe ajustar muy bien mirar mucho la pelota e impactar muy limpio hacia adelante así que lo que yo recomiendo es practicar esas bolas blandas hacia en drill con un entrenador o en eso que te estoy diciendo de slice contra top y después paciencia eh ubiquémonos en tiempo y espacio tratemos de impactar bien sólido no hace falta que peguen fuerte mucha movilidad impacto impacto limpio renunciamos un poquito a la velocidad hasta que entremos en confianza y ahí vamos avanzando y a medida que entremos más en confianza con nuestro golpe podemos empezar a generar mucha más velocidad así que eso es lo que yo te puedo recomendar eh como parte de de una mejoría en ese tema siguiente Gabi Anto vamos a ir con un poquito de agua porque la verdad recuperándome la tos todavía hace más de 10 años que no jugaba y al volver fue 2 horas y media o 2 horas y me dolía mucho la muñeca ¿por qué será? bueno la respuesta está en la misma pregunta porque hace más de 10 años que no jugaba y uno cuando vuelve digamos que se empieza a mover un poquitito calienta le empieza a pegar y empieza a decir ah no perdí nada de nivel voy a seguir pegándole y le empieza a pegar más fuerte y le empieza a pegar más fuerte siempre suele pasar que cuando uno deja mucho tiempo el día de prueba no es tanto el primero sino el segundo y el tercero porque uno va con toda a veces uno se se pasa de vueltas con el entusiasmo de de la vuelta al tenis así que ¿por qué será? es por eso ¿cómo lo podemos solucionar? y bueno si no es algo grave seguramente que con un poco descanso ya va a estar bien un poco de hielo después de terminar de entrenar y descansar un par de días estiramiento y después cuando todo esté bien si sigue la molestia obviamente ir a un especialista hacer el tratamiento tengo varios criterios sobre el tema de la tendinitis de muñeca tratemos de que no termine cayendo en una tendinitis que es algo crónico y muy molesto perdón entonces lo que yo recomiendo es un fortalecimiento y bueno y para el que le sirva digamos que a esta persona ya fue y ya le duele la muñeca pero si uno tuvo un parate muy prolongado lo que recomiendo es que primero empiece a hacer algún movimiento bueno voy a jugar en tres días voy a empezar a mover un poquitito voy a agarrar la raqueta le voy a poner una pelotita en el medio voy a hacer el swing voy a estirar voy a hacer un trabajo de ligas y voy a estirar entonces como que ya vamos un poquito más listos y no se entusiasma con jugar tres horas el primer día bueno vamos a perderle 45 minutos tranquilo pum pum de fondo tranquilo hacemos unas goleas hacemos unos saques y quizás no te juegues un partido el primer día paciencia arreglen para dos o tres días más y vamos bien tenemos una continuidad así que el motivo el porqué es eso como prevenirlo creo que es de esta manera y como solucionarlo con descanso y con un especialista eso es lo que te puedo contar vamos a hacer el siguiente Fabri 1 ¿hay una explicación lógica del concepto de mayor superficie en la raqueta y más efectos? bueno lo que yo creo que es más lógico y explicable es el tema de la separación entre entre cuerdas cuando tenemos una superficie mayor la pelota se mete mayormente entre las cuerdas y genera mayor revolución cuando es muy denso el entramado es un poquitito más complicado perdón estoy muy mal de la tos es un poquito más complicado pero con una raqueta pequeña también se puede generar mucho efecto digamos que Roger Federer siempre usaba un aro 90 hasta su cambio en la 97 y en los primeros años de Federer Nadal el más revoluciones generaba era Nadal y el segundo era Federer así que digamos que no tenía grandes problemas debido a su raqueta diminuta lo que sí uno tiene mucha más confianza al largar el swing y a tratar de generar efectos desde un inicio cuando uno tiene una superficie mayor sabe que no le va a pegar el marco pero lo que está más comprobado a mi modesto entender es el tema de la separación entre entre cuerdas después uno tiene la superficie suficiente en 90 pulgadas como para generar efecto no es que la pelota va a recorrer este espacio para poder generar el efecto que va a recorrer todo el ancho de la raqueta para sacar un topspin simplemente uno tiene más confianza como ya dije cuando sabe que no le va a pegar el marco Guillermo Villas usaba un aro inferior a 90 y la pelota hacía un huevo en el aire de tanto efecto que tenía Jim Currier o Bjorn Borg Jim Currier en ese momento número uno del mundo con la raqueta diminuta también Pro Staff creo que el 85 genera muchísimo efecto así que creo que va más por el lado de la separación entre cuerdas y por el hecho de la confianza el golpear otra vez Federico P siempre me han dicho dice que debo volver a la línea de base cuando golpeo atrás es así es lo ideal de hecho se le criticaba bastante a Dominic Thiem hace algunos años que una cosa él trataba de estar más o menos adelante pero cuando lo mandaban para atrás no volvía nunca más y ahora se lo ve entrando bastante más a la cancha y siendo más agresivo si bien es un jugador de cargar la pelota y estar algún que otro metrito más atrás que que la mayoría de los jugadores agresivos si uno tiene que tratar de no regalar espacio cuando uno juega porque es una cuestión también de posicionamiento en la cancha y también de actitud de que si uno lo tengo allá atrás puedo jugar mucho más tranquilo porque como me va a agredir desde tres metros detrás de la línea de cancha la línea de fondo así que si hay que tratar de pegar ir hasta atrás entrar y salir de hecho hace poco hablaba con un jugador de una táctica contra un jugador que tiraba muy alto la pelota y yo le decía entra y salí anda para atrás salí pesado y metete otra vez que no que no sienta que te está metiendo en su juego así que es muy importante principalmente por esas cosas posicionamiento posibilidad de atacar apenas tengamos la posibilidad se abren más los ángulos cuando estamos más adentro y por una también cuestión psicológica táctica de mandar un mensaje de acá estoy no me voy a ir para atrás al rival así que por todos esos motivos y seguramente alguno más si hay que volver 7 Luis Copado dice que llevo unos años unos años practicando fronton supongo que le pegas contra la pared no será algún deporte de front tenis fronton paredón de algunos países y quiere hacer la transición de tenis lo he intentado pero me ha costado trabajo que me recomiendas ahora estoy empezando a dudar de que no sea front tenis pero bueno vamos a hacer de cuenta que estás pegándole en el fronton fuerte y para adelante digamos que no hay mucho margen de se fue larga se fue ancha porque le pegaste a la pared y la pelota vuelve lo que te recomendaría es la contratación de un profesional un profe que te vaya guiando un poquito que vaya domando esos golpes descontrolados de pegarle contra la pared y empezar a pulir la técnica porque necesitamos el efecto yo por eso siempre compruebo que el tenis es el deporte de rey en cuanto a raqueta y pelota paleta y pelota por el tema de la técnica cuando veo squash cuando veo front tenis racquetbol lo que sea pelota paleta son unos manotazos siguen en el jugador que son geniales pero padel volviendo a la popularidad ahora perdón y y cuando ponemos un jugador de padel puro a jugar al tenis la pelota hace esto y se va cuando uno juega de pelota paleta o squash o badminton lo que sea que es esto uno necesita una técnica perfecta en el tenis para poder impactar a una velocidad decente y meterla dentro de los límites así que yo te diría que profe y a pulir esa técnica solamente fuerza no te faltará coordinación con la pelota no te faltará pero seguramente te faltará la técnica y generar el efecto correcto para poder dominarla el efecto es control así que incluso había unos que decían a ver si no la estoy si no la estoy metiendo la pata pero algo así como no es que le pegaste demasiado fuerte sino que seguramente no le pusiste suficiente topspin no existe la bola muy fuerte sino la existe la bola con poco topspin bueno así que técnica a consultar a un pro y a darle para adelante que el tenis es lo máximo esa es la última amigos espero que les haya servido ya llevamos muchas muchas preguntas tengo tiempo estamos en las 65 cuando lleguemos a las 100 si Dios lo permite me gustaría hacer algo especial espero que coincida con los 10.000 suscriptores que estoy trabajando para alcanzar ojalá que los 10.000 suscriptores lleguen antes que los 100 videos de preguntas y respuestas si quieren colaborar con el canal promocionen compartan los videos suscriban amigos así podemos llegar a los 10.000 lo más rápido posible y cuando uno va subiendo de categoría en YouTube YouTube empieza a ayudarte un poquitito más y cuando te ayuda un poco más uno puede dedicarle más tiempo y hacer material mucho más frecuente y de calidad así que es un win-win así que si quieren colaborar con el canal ya saben lo que pueden hacer mis amigos si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal no olviden no olviden no olviden no olviden nos vemos en el próximo video en el próximo video